Hola amigos de Geekzone, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traemos un nuevo test de batería vamos a llevar al límite al Nokia 7.1 y vamos a ver que tan buena puede llegar a ser esta duración de batería del Nokia 7.1 con una cantidad de 3060 mAh, algo que queda bastante corto a día de hoy en esta gama media así que bueno, vamos a ver si es suficiente o no, vamos con el video comencemos con la prueba de carga, aquí tenemos ya el dispositivo Nokia 7.1 con su cargador de 18W ahí tenemos la información de salida y vamos a conectarlo para ver en cuanto tiempo se puede cargar de 0 a 100% vamos a dejar aquí el cronómetro y como verán a continuación el dispositivo se tardó alrededor de 2 horas en cargar vamos a comenzar esta prueba de batería, estamos en un 100% de batería y vamos a abrir Antutu Benchmark vamos a dejar la prueba corriendo y una vez que termine veremos cuanto se ha perdido de esta batería y así consecutivamente hasta que terminemos con los primeros 4 Benchmark que siempre realizamos terminamos la prueba de Antutu Benchmark y como veremos a continuación el dispositivo tiene un 96% de batería vamos a abrir ahora Geekbench 4 para ver como nos va con este y ver cuanto más se baja la batería terminamos el segundo Benchmark y vamos a ver cuanto nos queda de batería que en este caso nos bajó un 2% así que bueno vamos a pasar al cuarto que en este caso sería Geekbenchbench vamos a ver como nos va, se está bajando bastante poco la batería tomando en cuenta que tenemos una cantidad bastante limitada de miliamperios que serían 3060 miliamperios así que vamos bastante bien terminamos la prueba de Geekbenchbench y vamos a ver el resultado que nos ha dado esta es una prueba bastante difícil y como vemos se bajó alrededor de un 10, un 12% de batería es bastante tomando en cuenta que pues es un dispositivo con bastante poca batería pero vamos a pasar ahora a reproducir 3DBench y vamos a abrir Slingshot Stream para ver cuanto más se puede bajar la batería de este dispositivo tomen en cuenta que todavía falta media hora de PUBG y posteriormente dejaremos este dispositivo reproduciendo video en YouTube con el brillo máximo en la pantalla durante toda la noche para ver cuantas horas de pantalla máximo nos puede dar este dispositivo así que vamos a dejar correr Slingshot Extreme y regresamos terminamos la prueba de los benchmarks con una batería del 81% un resultado bastante bueno creo yo inicial para la batería que tiene este dispositivo hay que recordar que viene con Android One de sistema operativo así que eso puede estar ayudando bastante a tener una capa de personalización casi pura o igual a lo que tienen los dispositivos Google Pixel así que vamos a pasar ahora con PUBG para jugar media hora y ver cuanto más podemos descargar esta batería para finalizar esta prueba vamos a ver que el dispositivo tiene 68% y nos vamos a ir a la aplicación de YouTube y vamos a poner un video el resto de la noche para que se reproduzca y podamos bajar la batería a tope como vemos lo tenemos aquí en la calidad más alta ya lo tenemos le vamos a dar play y lo dejaremos corriendo con el brillo más alto para que se gaste la batería lo más posible así que vamos a dejar corriendo este video toda la noche para ver cuánto le dura de total horas esta batería bueno amigos terminamos la prueba de descarga y como podremos ver en pantalla el dispositivo nos dio casi 5 horas de pantalla en total un resultado bastante bajo de acuerdo a las pruebas que hemos realizado con otros dispositivos de esta misma gama pero bueno si nos vemos en las especificaciones este dispositivo tiene una batería muy pero muy pequeña de tan solo 3060 mAh por lo cual este resultado es bastante acorde a lo que nos puede ofrecer este dispositivo si lo comparamos con un dispositivo bastante más barato como el UMIDIGI A5 Pro tuvo un resultado bastante similar a este pero con 4000 mAh de batería así que podríamos decir que este dispositivo tuvo un resultado bastante bueno tomando en cuenta el tamaño de batería si lo comparamos con el UMIDIGI A5 Pro espero les haya gustado este video amigos vamos a continuar con las conclusiones bueno amigos ya pudimos ver los resultados finales del test de batería del Nokia 7.1 y como podemos ver los resultados son un poquito flojos pero la verdad el resultado va muy acorde con la cantidad de batería de este dispositivo aunque obviamente si lo comparamos con la gran mayoría de dispositivos que ya hemos visto aquí en el canal todos han tenido un número de batería o una cantidad de 1000 mAh que llega a los 4000 mAh así que por el precio que tiene este dispositivo que es entre los 6500 y 7500 pesos creo yo que queda bastante de ver en este apartado de batería obviamente el resultado que nos da es bastante acorde a lo que tiene de batería lo cual entre comillas pues no está mal pero si lo comparamos con la demás gama media y pensando obviamente en el costo que tienen estos dispositivos de la competencia pues obviamente si sale perdiendo bastante el Nokia 7.1 espero les haya gustado este video amigos y les sirva para valorar si este dispositivo es para ustedes o no si les gustó no olviden dejar su like suscribirse y seguirnos en las redes sociales para que no se pierdan ninguna novedad y video de este dispositivo y del Nokia 5.1 que también tenemos en el canal así que bueno nos estamos viendo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!